Seguimos alabando su precioso nombre, aleluya, poderoso es nuestro Dios, gloria a Cristo Jesús. Oh, sí Señor, sí Señor, sí Señor, sí Señor, oh hermosa gracia Jesús, oh hermosa gracia Jesús. Oh, alabamos tu nombre en esta noche, Señor Alabamos tu nombre en esta noche, Padre de Dios Alabamos tu nombre en esta noche, Padre de Dios Alabamos tu nombre, Dios de la gloria Alabamos tu nombre, Señor, Jesús Alabamos tu nombre, Señor, Dios de Dios Yo sé que estás aquí Siento tu amigas Te mueres, te llamo el amor Te falle en tu ciudad Yo sé que estás aquí Siento tu amigas Te mueres, te llamo el amor Por mi piel, te amore Por mi piel, te amas Te amas, te amas, te amas Te amas, te amas, te amas Oh, alabamos tu nombre en esta noche, Señor Te amas Oh, alabamos tu nombre en esta noche, Padre de Dios Estamos aquí Oh, alabamos tu nombre en esta noche, Padre de Dios Porque necesitamos De tu nombre en esta noche, Padre de Dios Oh, alabamos tu nombre en esta noche, Padre de Dios Tu nombre en esta noche, Padre de Dios Tu nombre en esta noche, Padre de Dios Gracias, Padre de Dios Gracias, Padre de Dios Y tú, alabamos tu nombre en esta noche, Padre de Dios Y tú, alabamos tu nombre en esta noche, Padre de Dios Y tú, alabamos tu nombre en esta noche, Padre de Dios Y tú, alabamos tu nombre en esta noche, Padre de Dios Y tú, alabamos tu nombre en esta noche, Padre de Dios Y ahora, tu corazón se lo sabe decir, Santo es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Y ahora, tu corazón se lo sabe decir, Santo es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Y ahora, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. de adoración quiero hablar buscar la presencia de tu palabra de Señor cuando vinieron a al rey de esta noche cuando vinieron a al rey esta noche cuando vinieron a adorar al rey de reyes esta noche aleluya, aleluya de Jesús aleluya 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 quiero llenar tu pueblo de la paz quiero llenar tu pueblo de adoración quiero llenar mostrar en tu presencia de tu palabra Señor 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 oh oh tu merece tu merece lo mejor tu merece lo mejor tu merece lo mejor de nuestro Señor oh 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 o oh 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 Su gloria sobre mí Recibe, recibe, recibe Sanando heridas Levantando el cariño Su sangre está aquí Y que le conté a los ojos Su sangre está cerca de la tierra Y él está cayendo Aleluya Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando el cariño Su gloria está aquí Su gloria está aquí Oh, qué maravilloso eres Oh que maravilloso sonora, oh que maravilloso sonora de mi Señor Es que no estás en mi cuerpo en la gloria para dar la oración de la suidad Aquello, Señor, es que tu estás en mi cuerpo en la gloria para salvar Ese corazón de Dios, Señor, es que tu amor es tan grande, Señor Es que tu misericordia es tan grande, Señor Oh, es que tu amor es tan grande, es que tu amor es tan grande, oh Señor Oh, maravilloso, maravilloso, oh maravilloso, oh maravilloso, oh Dios, aleluya Oh, maravilloso, maravilloso, oh Jesús, que maravilloso, que maravilloso puedes poder Oh, sí, Señor, sí, Señor, aleluya, oh sí, Señor, oh sí, Señor, oh sí, Señor Oh, sí, Señor, aleluya, oh, oh sí, Señor No dejen de adorar a la iglesia, no dejen de adorar a la iglesia Estamos aquí para adorar al rey de las leyes, sí, Señor, no, Señor Estamos aquí para adorar al Padre, estamos aquí para adorar a la iglesia Estamos aquí para cantar alabanzos a su nombre Estamos aquí porque eres herrante y maravilloso y misericordioso, aleluya Oh, aleluya, aleluya, poderoso, Señor, aleluya Oh, sí, Señor, oh sí, Señor Amén, 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 amén ¡Gracias! 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 Y por más Número de Espíritu Te seguiré Número de Espíritu Y por más Número de Espíritu Te seguiré 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 Cada vez que se acepta su presencia, Él dice lo que desea. Sientelo, Jesucristo está aquí. Cada vez que se acepta su presencia, Él dice lo que desea. Sientelo, Jesucristo está aquí. 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 Gracias Espíritu Santo, Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, canta en la vaso para abajo. Oh Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo. Es que cuando tú llegas para abajo, algo tiene que acontecer. Dice tu palabra, Señor, que cuando tú enterrabas a cada ciudad, Señor. Cosas maravillosas sucederían, Padre. Cuando tú enterrabas, Padre de la gloria. Cosas grandes tenían que suceder, Padre de la gloria. Oh Espíritu Santo, le dio gracia a Jesús. A ti sea toda gloria, mi Padre. A ti sea toda gloria y honra, Señor. A ti sea toda adoración, Señor eterno. Gracias, maravilloso Rey. Amén, amén y amén. Aleluya. Si son padres, será con fuerza, iglesia. Si son padres, será con fuerza, iglesia. Si usted está agradecido, será con fuerza, iglesia. Aleluya. Porque sólo para Él sea la gloria. Sólo para Él sea la alabanza. Sólo para Él sea toda adoración. Aleluya. Al nombre de Cristo, iglesia. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya.